Estamos con la doctora Arcadia Santiago Hernández, quien es, bueno, forma parte del club de atletismo Alamo Running, quien está llevando a cabo importantes tareas, sobre todo de promoción y difusión de este deporte en sus diferentes especialidades. Han estado igual participando en otros municipios aledaños a la Mense. ¿Qué nos puede decir sobre este importante tema, doctora? Si hubiera una actividad este fin de semana. Ah, pues sí, muy buenas tardes, ¿verdad? Pues iniciamos el domingo, ¿verdad? Con un evento en el cual fuimos invitados a la ceremonia que hicieron ahí en el vecino municipio de Cerro Azul. Pues participamos con el club, club, este, Running, en donde hubo carreras, hubo caminata en, en, respecto al evento del Día del Autismo, celebrando el Día del Autismo, ¿sí? Entonces, este, pues en las carreras participaron, participaron, este, miembros del club, en las cuales, pues se lograron algunos lugares, ¿verdad? Primero lugar, segundo lugar, tercer lugar, tanto de hombres como de mujeres. Y también, pues se realizó la caminata, ¿verdad? En ceremonia al Día del Autismo, una caminata que se hizo por las calles del municipio de Cerro Azul, ¿verdad? Es como, pues, hacer una reunión familiar, ¿verdad? Más que nada, es una convivencia familiar en la cual se participan tanto adultos como niños, papás con hijos. Es una, un evento muy bonito, ¿verdad? Muy sociable. Pues estuvo muy bonito el día, ¿verdad? La convivencia que se vivió ahí, y, este, y, pues, desde temprano, era participando en eso. Pues es importante resaltar la convivencia que se vive en este tipo de eventos, donde padres y madres de familia se hacen presentes para acompañar a sus hijos y a quienes participan en cada una de las competencias. Claro que sí. Es muy bonita la convivencia y muy importante, sobre todo, ¿verdad? Convivir con, con este tipo de personas, ¿verdad? Que tienen sus capacidades, este, diferentes, ¿verdad? En las cuales, eh, se logra, ¿verdad? A que el niño se sienta más dentro del, del, del ramo familiar y, y, y ahí con el ramo social. Pues es un atractivo, sin duda alguna, y sobre todo, esta, esta convivencia y esta difusión y promoción que se le viene dando a las presentaciones de los integrantes del Álomo Rúning, quienes representan al municipio, eh, a la MENSE en cada una de las cursos que se desarrollan en esta zona norte de la entidad Veracruzano. ¿Qué sigue, eh, a futuro, en cuanto a competencias se refiere? Pues, ahorita, de momento, no tenemos un, este, los, los, los eventos se suscitan de momento a otro a las invitaciones, ¿verdad? Y, y en cuanto salga, eh, a la próxima, ¿verdad? Se, se les hará hacer llegar. Pues, gracias por toda la información, a seguir trabajando y a seguir compitiendo en representación del municipio de Alamo de Mapacho, Veracruz, en competencias de atletismo. Gracias. Muy bien.